La voz de los protagonistas, contacto telefónico. Y ya recibimos a Vicente García Ramírez, director de protección civil de Lerdo, que comenta sobre las causas y consecuencias del incendio en el relleno sanitario y las acciones para prevenir otra contingencia de esta naturaleza. Muchas gracias, director, por estar con nosotros. Juan Ceballos, Marcela Paman, y saludamos. Sí, buen día. Bueno, yo creo que tendremos que hacer como un relato, ¿no? Desde el día que inició esta conflagración ahí en el relleno sanitario, ¿conocen exactamente ya las causas por las que se originó este incendio? Mira, las causas las conocemos. Pues puede ser varias situaciones. Aquí pudiera ser que alguno de los pepenadores que acuden al relleno sanitario haya fumado por ahí, haya tirado la colilla del cigarro y se pudiera haber iniciado por ahí. Otra es el vandalismo, para poder obtener material metálico y obtener alguna ganancia por ahí. Pero realmente lo que sucedió el miércoles 25 a las 14 horas, se nos informaba de un incendio en el relleno sanitario. Acudió personal de bomberos a atacar el incendio, pero dada las ráfagas de viento que teníamos aquí en el relleno sanitario, 45 y 50 kilómetros por hora, se incrementó, aparte de los remolinos que se presentaron, donde se inició el incendio, empezaron a volar bolsas de plástico encendidas para una área, para otra, y fue como se fue originando el incendio en las seis hectáreas del relleno sanitario. Ahora, ¿qué contaminación produjo? ¿Conocemos casos de personas que viven en Lerdo que tuvieron que salir inclusive de sus casas porque era insoportable el humo y la incomodidad que originó? Sí, el humo que origina la quema de basura es lo que ha perjudicado a las colonias aledañas aquí o más cercanas al relleno sanitario, como la colonia San Fernando, la 18 de Julio, la Tenco, la colonia San Isidro, que es una de las colonias más grandes del municipio, pues ha afectado en cuanto a la garganta, con juntiritis, pues problemas pudieran ocasionarse, problemas respiratorios, bronquitis, y algunas otras consecuencias que pudieran ocasionar por la cuestión del humo que se origina aquí en el relleno sanitario. Y bueno, ¿todavía hay partículas suspendidas? ¿Han medido la calidad del aire después del incendio? El medio ambiente, la dirección del medio ambiente está monitoreando con la dirección del gobierno del estado, constantemente monitorean tres, cuatro veces al día la afectación que se tiene, ellos llevan el control de monitoreo. ¿Y no han pasado la información? ¿Ustedes la desconocen? Yo desconozco la información de cuántas partículas se hayan presentado en estos días de la quema. Ajá. Si no se conocen las causas, ¿se puede prevenir otra situación igual? Bueno, sí se puede prevenir teniendo una mejor vigilancia aquí en el relleno sanitario y evitar que los pepenadores entren a distintas horas del día, que tengan un horario establecido para que se lleve a cabo una vigilancia correcta aquí dentro del relleno sanitario. ¿Esas serían las medidas preventivas? ¿Lo van a hacer? ¿Hay disposición ya para hacerlo? Claro que sí hay disposición de la presidenta municipal. Incluso ella ha estado haciendo recorridos hacia las colonias que colinan con áreas que se encuentran con terrenos baldíos que en un momento dado pudiera ocasionar un incendio. Y ha hecho la invitación a la señora presidenta a los habitantes de las colonias de la periferia para que denuncien y nos ayuden a evitar incendios haciendo sus llamadas telefónicas al 911 o al 725-3252 del área de Bomberos. Director de Protección Civil de Lerdo, le quiero preguntar si es verdad que después del incendio se amplió el área para el relleno sanitario, es decir, que de alguna manera trajo un beneficio. No, no, no se trata de obtener un beneficio. Todavía el relleno sanitario pues se programó para una vida útil de 15 años. Estamos hablando que el relleno sanitario tiene alrededor de 7 años en funcionamiento. Todavía hay capacidad para el relleno sanitario. Bien, importante esto que nos dice. Pues le agradecemos mucho su presencia con nosotros en contextos y las explicaciones que nos da en torno a este incendio que desgraciadamente ocurrió ahí en el relleno sanitario de la ciudad de Larva. A sus órdenes. Gracias.